Lo tienen Compadre Arturo Estupiñán Y la doctora Blanca González en Barranca Ahí tendré que vender la casa Tendré que vender la casa Porque todo aquel que pasa Me pregunta por la dueña La voy a vender barata Ya que a mí no me hace falta Porque yo tengo vivienda Baratísima la vendo y tan solo pienso Los sacrificios vividos, cuánto dolor Cómo se marchó esa ingrata sin sentimientos Dejando marchito el nido de nuestro amor Como se marchó esa ingrata sin sentimientos Dejando marchito el nido de nuestro amor Luis Alberto Caro y Nelson Chacón Impulsando nuestra música Y el cajero Y el cajero Oiga, Miguel Choles El día que me dio su mano El día que me dio su mano Sellamos el serio pacto De amarnos hasta la muerte Pero todo salió en vano Y por un amor tirano Puso a tambalear mi suerte Pero a Dios que es poderoso Yo le he pedido Que me mantenga impasible ante el dolor Y que me sorprenda un día Con el olvido Y cambie por alegría mi desilusión Y que me sorprenda un día Con el olvido Y cambie por alegría mi desilusión Virgen del Pilar Bendíceme a Juan II Y a Elías Lago Agua del Pilar Medio Hernández Sierra Y Rafael Aguilar En Maicao No, y hoy vamos a amanecer Rey Juralo Todavía me siento joven Aunque este golpe tan noble Me pudiera derrotar Pero Dios prueba a los hombres Y juro que por mi nombre Me voy a recuperar Y tengo que conseguirme otra muchacha Que entienda lo sucedido y me pueda amar Que comprenda que el anillo ya no hace falta Que no solo el matrimonio es felicidad Que comprenda que el anillo ya no hace falta Que no solo el matrimonio es felicidad R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.,S. Rodriguito Añate y Keo García en Lindo Valle Añate y Keo García en Lindo Valle